estamos de regreso shadowman remaster para xbox series x estamos en el templo de la vida templo de la vida este hay varias cosas que hacer no se crean nada más es este bueno si son varias cosillas wey tenemos que este agarrar un arma voodoo ustedes sigan me bueno sigan ustedes tenemos que conseguir un arma voodoo que es yo digo que es mi arma voodoo favorita que es el batón tenemos que matar a un jefe que es un nuevo enemigo en el remaster y tenemos que descubrir donde vamos a estar sacrificando nuestro nuestros caddos que vamos coleccionando así que vamos a llegar aquí con el jefe este jefe puede que me mate dos tres veces o puede que no we ahorita tenemos nivel 3 creo si nivel 3 perro no hubiera usado el fuego porque lo voy a necesitar con el jefe with con nivel 3 no no he peleado con él en nivel 3 solamente nivel 2 entonces no sé si sea más fácil we nivel 3 con con nivel 3 miren vamos a agarrar uno verga que no quería hacer eso uno de fuego wey porque ya está es el déjenlo ahí por si te mata el jefe wey puedes ir a a recargar tu fuego aquí entonces vamos a irnos por aquí wey está fácil llegar con este jefe wey no es fácil perderte wey si no sabes por dónde ir es fácil perderte si no sabes por dónde ir porque hay muchos lugares para dónde ir hay mucho es como un laberinto aquí pero si ya te sabes el camino wey pues lo puedes hacer por acá ahora ahora un caro ahí wey fuego y aquí va a haber más guayes de estos o que sí 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 así creo que acá no eso creo que es vida wey y fuego entonces vamos a guardarlo wey y creo que ahí está el jefe vergas wey ok como les digo este este cabrón puede que me mate dos tres veces wey pero tal vez no porque tenemos nivel 3 y tenemos un chingo de fuego entonces quiero acordarme como era creo que tienes que estar nada más cerca de él wey a ver vamos a bajar pues fuck it what in the name of except what the fuck man qué chichado wey parale wey miren yo digo que el secreto aquí wey es aaaah acercarnos a él lo más posible wey para que cuando te pegue con la cola aaaah órale perro órale perro descarguenle todo el fuego wey todo todo el pinche fuego para que le hagan el más daño posible wey no mames ya lo mate vete a la verga wey entonces si es bueno subirse a la cascada para poder subir a nivel 3 antes de llegar con este cabrón wey porque miren wey lo hice lo hice mierda wey de volada no hay caros aquí verdad no no creo que haya caros y nada que si va a haber muy bien entonces llegamos aquí vamos a ir por nuestro batón wey entonces me adelanté un chingo wey apenas va con cuanto wey el otro vídeo wey esta es mi arma favorita voodoo wey el batón yeah y aquí vamos a agarrar estas cosas creo que aquí hay un secreto wey oh yeah oh yeah cuáles cuáles duppy pues si es lo único jaja vamos a jugar como duppy yeah duppy ese es un secreto wey uno de los secretos que hay aquí en este el el juego de shadow man ahora tengo que ver wey por donde me tengo que ir ahora bueno fíjense para que vean lo que hace el batón someone wow motherfucker muy bien señores tenemos nivel 3 pero tenemos que ir a descubrir el asylum entonces hay que ir vamos a agarrar nuestro oso de peluche hay que ir aquí estamos de aquí podemos ir a puertas nivel 3 de hecho aquí tengo el mapa wey no creo es el mapa viejo wey ya subieron un mapa wow 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 ya subieron un mapa este actualizado al grupo ese que les digo de discord metanse ahí y vean wey entonces aquí tenemos puertas números 3 que me llevan al primer templo de fuego si primer templo de fuego ahí podemos subir a nivel 4 al primer templo de fuego y agarramos la lune entonces podemos hacer esas cosas o nos podemos ir a la puerta 2 ir al asylum y hacer cosillas ahí podemos ir también a los experimentation rooms podemos hacer eso yo dude what the f... soy uno de ti cabra soy tu compa wey hola le puto entonces si wey yo digo que hay que ir al asylum vamos al asylum para que nos este para deshacernos de una vez de los experimentation rooms wey porque eso es es lo que menos se wey de este juego ahorita wey experimentation rooms y los mundos de milton teapike y marco roberto cruz abrace a la verga ok entonces tenemos nivel 2 entonces aquí están las puertas número 3 de hecho esta puerta número 3 la podemos abrir y agarrar la lune wey de una vez no vamos a agarrar la lune ahhh lord of the side uuuu wey ehhh es la lune o la lame o la lune simon la lune la lune muy bien ya tenemos la lune esos wey ehh quien se a donde salieron a la verga y vamos a entrar al asylum And into Asylum. Their bloodlust flecking the oily walls, living in the shrieks of victims ensnared, hanged, drawn and quartered by the serpent's squalid writhings. This is the place I have not wanted to dream of, and the dream is now the place I partly lived through. Damn, poesía, cabrón, abajo puede que haya caddles, wey, pero no quiero buscar caddles ahorita, wey, ustedes díganme si hacemos el livestream o no, este, esa no me acuerdo qué hace, wey, no sé qué hace, esa engineer's key, a ver, qué es aquí, oh, creo que abre estas cosas, wey, simón, creo que las abre, no sé, tal vez, maybe, tal vez puedes ir por el lado y lo subes hasta acá arriba también, varios atajos, pero después, este, hacemos todas estas cosas, vamos a llegar al Asylum, estas gráficas pueden ser consideradas como Playstation 2, o no, Dreamcast, no, ya no me acuerdo, como si fuera por el Playstation 2, si, yo digo Playstation 2, yo antes pensaba que si me veían estas madres, este, algo me iba a pasar, pero no, no te pasa nada, pensé que era como, mira, ves, este, te dan, este, tips, tips and tricks, tips and tricks, te dicen, no, bebé con Nettie, pensé que, me dan ganas ir con Nettie, wey, para ver qué pedo ahí, no, pero si se apura es pendejarla, Nettie, wey, pinche Nettie, pendeja, ahí, wey, ya me lo muero ahí, entonces estamos jugando como Duffy, en mi otro let's play o gameplay de Shadow Man, nunca jugué como, como ninguno de los secretos, de verdad, siempre me quedé como Shadow Man, pero esta vez si, mira, por ejemplo, ese pinche Caddo, wey, pues ya lo vas a agarrar cuando, o lo puedes agarrar aquí y morirte, o puedes agarrarlo ya cuando ustedes, este, puedas tocar el fuego y la chingada, si me entiendes, entonces aquí, cabrón, nada más te puedes ir, ya es cuando entras al Asylum, te puedes ir por la derecha, porque para la izquierda, hay maneras de hacerlo, pero, para la izquierda, para la izquierda, este, necesitas tocar el fuego, hay de esas madres, mira, ahí les voy a decir, de esas madres, que te quemas, wey, si las tocas y, pues, necesitas aprender a tocar el fuego, o agarrar la habilidad de tocar el fuego para poder, este, pasar por el otro lado, que es por el lado de la izquierda, wey, y ya pero, wey, ya pero me muero como 20 veces, wey, esa madre que es, eh, vida, si era un caro, pues, si, me iba a agarrarlo, yo pensé también que estas madres, wey, te mataban de un putazo, así como que, ver, wey, si me toca este chingadero me va a morir, pero no, todo chido, aquí, wey, me daba mucho miedo entrar, wey, siempre entraba yo aquí en nivel 2, así todo puñetas, wey, sin fuego, ni nada, siempre usando mi, no hay nada, siempre usando mi pistolilla, wey, y nada de las armas voodoo, y estos weyes siempre me mataban, este puto siempre me mató, wey, siempre, y ahora como tenemos nivel 3, wey, los podemos hacer de agua bien fácil, oh oh, al menos que sean 2, caros, caro, no, tampoco, wow, caro, uh, un caro, ja, ja, ¿cuántos llevo? 44, me faltan un chingo, ah, ah, antes de que llegues papá, te vas a morir, tú también tienes que morir, ¿qué hay aquí? ok, ya sé dónde es eso, hay que matarlos a todos, wey, porque no quiero que salga uno y me empiece a pegar, wey, cuando ande caminando por aquí, por estos rumbos, y hay que agarrar caros, acuérdense, todos los caros, los 666 caros, bien, porque estos weyes pueden salir en cualquier momento, cuando estés acá, haciendo tu desmadre, acá no, acá, si me entiendes, mira, más caros, entonces, creo que es, para acá, creo que está cerrado, oh, hay un, hay un, hay un, este, Dark Soul, hay un Dark Soul acá, a este lado, cuidado por un, ahí está, mira, ahí arriba, hay un Dark Soul, en la versión que no es el remaster, en la versión original, y así con popó, wey, son, ¿qué? ¿cuántos, cuántos Dark Souls? este, ¿cuántos Dark Souls tengo? ¿9 en total? son 9 en total los que tengo, ¿verdad? sí, ok, entonces, ¿cuántos serían? son 7, 8, me faltan, creo que 6 Dark Souls para llegar al nivel 4, pero esos los podemos conseguir, viniendo aquí, a los Experimentation Rooms, a Cathedral of Pain, y al primer templo del fuego, que es, eh, Toucher, eh, Simon, Toucher, ah, ahora le pico, no tiene nada, caros, oh, 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 Caemos por aquí. Güey, si era por aquí. Se hace que no era por aquí, güey. Vergas, güey. Yo la cagué. No era por... No, si es por aquí. Aquí está la Engineer's Key. Uh, si lo puedo matar de aquí. Qué toda madre. ¿Dónde le perro? Qué chinga de su madre, güey. No va a caer, güey. Qué gordis, qué gordis, qué gordis. Eso, güey, va a ser very useful. We're gonna use the fuck out of this thing, bro. Empezando por aquí. ¡Pam! Ahora aquí, güey. Aquí ya podemos llegar a los Experimentation Rooms, güey. Estamos yendo muy, muy rápido, güey. Es que me acuerdo, güey, al principio cuando lo jugué. Cuando me regaló mi papá este juego. Best Dad in the World con... Güey, si tú le regalas este juego, güey, a tu hijo, güey, de... No sé, ¿cuántos años tenía? Como 11. Es el mejor papá del mundo, güey. Neta. ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? Vamos a snipearlo aquí, pues. Es que hay como tres güeyes de estos aquí, güey. No quiero que me brinque este güey por atrás. Me gusta el camino así de sangre, güey. Como que sigue el camino de sangre a la verga. Y ahí es exactamente donde tenemos que ir. Ahora, acá no sé si haya Dark Souls, güey. Vamos a revisar, este, si hay algún... Algún Dark Soul aquí perdidillo, güey. Qué lejos. Cáigale, gordo. Cáigale, gordo. Cáigale, gordo. Ah, otro gordo. Otro gordo. Bitch. Bitch-aroni. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Creo que ahí es la entrada principal, güey. Pero quiero ver si hay un Dark Soul aquí perdido, güey. Tiene que haber uno, ¿no, güey? No mames, güey. Bueno, hay Kattles, güey. Está bien. Un Kattles. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Pero le guardó. Dame la vida esa que me quitaste, puto-tou. Puto-tou. Este, si quieren entrar ahí, entrenle, güey. Es nada más como que para abrir la puerta principal. Pero, no sé, se me hace una pérdida de tiempo. Porque la puedes abrir así en cualquier momento cuando puedas llegar aquí. Cuando te teletransportes por, con el oso de peluche. Miren, vamos a ir al 3. Al número 3 primero, güey. En el número 3 te va a llevar a Cathedral of Pain. Que es la Catedral del Dolor, güey. Y de ahí, nos vamos a ir al 2. Wey, sigo sacando achievements. Me llegan al celular, güey. Sigo sacando achievements. Y, oh, 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 papás. También bonitos, güey, los dibujos. Pero, pues, acabo de sacar el de... Cuando agarré la lame, güey. There's a darkness coming. Así se llama, güey. Nos vamos a descubrir este pedo, güey. Y ya no regresamos. Ya no hay nada que hacer ahí, güey. Entonces, nos vamos a bajar por acá, güey. Porque hay un Dark Soul solito, güey. Aquí esperándonos. Aquí abajo. Ahí. Así es, porque... Cuando lo puedan ver, miren. Pueden disparar su Shadow Gun. ¡Hello! Maten a estos putos, güey. ¡Ah! 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 ¡Árale, culo! Güey, a ver si no me muero aquí, güey. Porque hay veces que sí me muero. Hay veces que no. ¡Ah! ¡Uh! Dark Souls. ¡Ah! Entonces, güey. Nada, me voy a regresar con el otro peluche, güey. Es mucha caminada, güey. Entonces, me voy a meter aquí a la Catedral del Olor. Y me voy a regresar, güey, al tren. Que se llama... Y, güey, vamos a ir a los Experimentation Rooms. Vamos a hacer los Experimentation Rooms de una vez, güey. Te regresas, güey. Que te disparan estos putos. Las esquivas. ¡Ah! 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 Say something. Say something. ¡Say something! ¡Yeah, baby! Por aquí. Le vas aquí al número dos. ¡Uh! Y vamos a entrar a los Experimentation Rooms. Que es un nuevo, este... Es el nuevo mundo, güey. Que salió para el Remaster. Entonces... A ver si me acuerdo bien cómo hacer este pedo, güey. Y aquí tenemos el primer Retractor, güey. El Retractor que necesitamos para entrar a uno de los mundos de The Boy. Y pues aquí tenemos muchas cosas que hacer, güey. Y vamos a usar el pinche... La Engineer's Key, güey. Como no tengan una idea, güey. Le vamos a hacer el amor, güey. Aquí a los Experimentation Rooms. ¡Ah! ¡Pum! ¡Ok! Vamos a bajar por aquí, güey. Ya puedo tomar atajos, güey. Porque ya más o menos me lo sé, güey. Cómo está aquí todo el pedo. Cómo está todo el desmadre. Entonces vamos a entrar por aquí. Güey, está bien largo este pinche mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gordís! ¡No me dispares, gordo! ¡Pinche gordo, güey! Aquí puede que me muera unas dos, tres veces, güey. También, porque... ¡Ja, ja, 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 ja! Este... Hay fuego, hay... No, ahí todavía no puedo ir. Ahí voy a ir ahorita de regreso, güey. Las manos. ¡Ja, ja! Del Topi. Me gustaría poder usarlas, güey. O sea, que pudieras usar, este... Habilidades, güey. De los secretos. ¿No entiendes? Por ejemplo, del Topi. Que hacen como que con los cuchillos. Este está de chingón, ¿no? Que te transformes en el Hookman. En el güey ese que parece loco. ¡Helo! ¡Caddo! ¡Véngase! ¡Hijo de tu puta madre! Creo que es por acá, güey. ¡Puta madre, güey! Ya me lo estoy... Ok, vamos a irnos... ¡Calmados, güey! ¡Calmados! A ver, vamos a abrir esta madre a ver qué hace. ¡Oh, ok! Abrió la mamada esa. ¡Oh, abrió esto también! No, pero es... Es por donde te dicen, güey. O sea, te lo hacen muy fácil. Y es por donde... Sí podré brincar de allá para allá. De aquí para allá. No, ahorita lo hice, ¿no? Ok, sí. Está bien. Entonces nos vamos a regresar... A donde les dije que no entren por ahí todavía. ¿Qué viene siendo? ¡Oh, no mames, güey! Pensé que estaba hasta allá, pero no, miren. Me gusta que te ponen en este lado... Me va a quemar perra. Entonces nos vamos a regresar por aquí. Porque esta es la puerta que se abrió ahorita, güey. No sé cuántos Dark Souls hay aquí. ¿Cuántos hay, güey? Cuatro. Hay nomás cuatro. Entonces, como pueden ver, nada más entramos aquí por el pinche Retractor, güey. Y la neta, el Retractor, güey, no lo necesitamos, güey, tanto, güey. Porque, este... Todavía no podemos matar a los de Five. ¿Sí me entiendes? Entonces, como bien, ¿para qué chingados agarramos el Retractor, güey? ¿Para qué le entramos aquí? Pero, este... Creo que sí podemos agarrar dos Dark Souls de los cuatro esos que están ahí diciendo. Entonces, está bien, güey. ¡Órale, güey! Agarramos esa vida. Agarramos esta otra. Veamos. Ah, fuck. Ya van a empezar a la verga. ¡Chingado! Bueno, está bien, güey. Estamos agarrando Caddo, güey. Vamos a agarrar Caddo también. ¡Chinga su madre! Pero ya está... Ah, ok, ok. Hay un Dead End. Entonces, sería por acá. Espérate, lo voy de acá. Ok. Creo que es por ahí primero. Pero, ok. Hay un Caddo. Y... ¿Otro Caddo, por favor? No, ok. No, no Caddo. Véngase con papá. 55 Caddo. Un chingo más. Para... Oh, esa puerta está abierta. Ok. ¿Qué hay acá? Oh, no hay nada. Ok. Ok, perfecto, güey. Genial, güey. Uh, ok. Ah, qué bueno, güey. Ya descubrimos aquí todo este pedo. Ok, está bien. Entonces, tenemos que abrir todas esas puertas que viene siendo... ¿Puedo abrir eso, güey? Ah, ok. Genial. Sí, puedo abrir eso. Pero vamos a meter aquí nuestra llave. Oh, ok. Sí se corren de ese lado, ¿verdad? De ese lugar. Ok. Pero no hay que regresar todavía. Vamos a irnos. Creo que aquí te subes, güey. Por aquí. Andale, por acá. Ok. Mijo, ve ese, güey. Ya me subo mínimo, güey. Deja su boca, cabrón. Ese es fuego, güey. Vamos a seguir abriendo estas puertas. Creo que ahí hay un Dark Soul. Ahí donde está ese güey. Ahí hay uno de los Dark Souls que les digo que podemos ahorrar. Mmm, caro. 57. Vergas, estos cabrones no paran a la verga. Párale, mi hijo, güey. Ay, papá. Estamos abriendo todas las puertas, güey. Todo. Vamos a abrir todo, güey. Dejen salir a todos los zombies y las chingadas. ¿Sí me entiendes? ¿Han visto la primera película de Resident Evil? Que abren unas puertas y le dice... No mames, ¿dónde vinieron todos esos güey? Y se le dice... Pues tú los dejaste salir, puñatón. Este, no sé para dónde voy, güey. Ah, sí, 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 sí. Entonces ya tenemos que regresar a ese lugar, güey. Entonces sí hay que regresar por acá. Entonces, métanse a ese resbaladero. Al resbaladero ese. Y sale toda esta madre. No, todavía no. Ok. Pero aquella sí está abierta. ¡Vámonos! Esto no nos lleva, güey. Carguen el fierro siempre, güey. Creo que acá no podemos entrar porque fue el próximo... Ok. No, es por ahí. Sí es por ahí, sí es por ahí. Pero déjenme ver si hay algún kiaro aquí. No, no se metan ahí porque el pinche... El abanico ese los mata. Ok. Entonces, váyanse directo, güey. Todo derecho hasta allá. Ya cuando puedan caminar por el fuego, pues ya se pueden meter aquí, ¿no? Así, allá a la cuevita esa que está allá a la izquierda. Que está aquí arriba de mí. Este, se pueden meter ahí. Y luego creo que ahí están los otros dos Dark Souls. Y uno de los Dark Souls, creo que los tiene un True Form. Que son los güeyes grandotes que avientan poderes así como de Dark Souls. Aquí creo que tienes que bajar por ahí, por esa... Por eso... Ese camino que va a ir para abajo, güey. Pero no... Creo que no... No... ¡Oh! Un Caddo. Ahí hay un Caddo. Ok, vamos a irnos hasta acá entonces. Para agarrar el Caddo. Creo que ya no podemos entrar, ¿verdad? No, no creo. Pero imposible. Nada, un pinche, este... O sea, un Speedrunner acá que dice... ¡Ven! No, sí, güey. Sí se puede, Simón, güey. Aquí te metes entre los polígonos y los... ¡Qué peda! ¿Cómo le hacen esos güeyes? No sé, güey. A mí no me gusta jugar así, güey. Me gusta jugar bien el juego, güey. Como si tenemos ahí nuestros atajillos de repente, güey. Pero está bien, güey. No es pedo. Ok. Mira, ¡pum! ¡Orla, güey! ¡Qué pedo, mijo! ¡Qué pedo, mijo! Muérase, mijo. Muérase. ¡Pum! ¿Qué hay, güey? Nada, güey. Más que este... Un Caddo. En busca del Light Soul. Acuérdense. Es importante, güey, saber con cuántas balas se mueren. Dependiendo del nivel que tienes, güey. Porque ahí puedes medir la distancia de dónde vienen. Y puedes decir, nada, si lo alcanzo a matar. O no, ya me cargó la verga. Y, pues, ya te vas para otro lado, ¿no? Queda aquí, güey. Queda aquí. ¡Pum! Y... Esta debe estar abierta, güey. Todo debe estar abierto, güey. ¿Se fijan? Por ejemplo, estos, güey, se mueren con dos cargados. Este, este, güey se muere de dos putas. Uno cargado y uno normal. ¡Vergas, no! No quiero entrar aquí. ¡Oh, un Caddo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mueranse, perros! Ok, ya. Oye, si entras ahí, güey, la neta, te puedes morir, cabrón, eh. ¡Uh! Ok, aquí está el primer Dark Soul. ¡Oh! ¡Papá! Esos son los True Forms. Esos son los True Forms. Estos son los ejércitos del maldito. Los ejércitos de los Dark Souls. Tengo que encontrar un camino para evitarlos de viajar a través del Vail para el mundo de la vida. ¡Up! Así se paran. ¡Ja, ja! Así los detienes. Vean, hermoso Dark Soul. Entonces, lo que hacen aquí los... Hay unos güeyes que se llaman los cirujanos, güey. Los cirujanos son los que meten el Dark Soul en los True Forms. Y ya se levantan y... Ya se hacen acá, ¿no? Es como le metieron también los Dark Souls a los The Five. Entonces, ya se me olvidó por donde entré, ¿verdad? Bueno, aquí agarramos este Dark Soul. Creo que entramos por aquí. Sí, bueno. ¡Estos son los cirujanos! ¡Estos son los cirujanos! ¡Estos son los cirujanos! ¡Vergas, güey! ¡Casi me matan! Sí, esos güeyes están más cabrones, güey. Pero no tanto, güey. No me debería haber quitado tanto a la verga. No, güey. En el Nintendo 64, güey, este juego sí está ahí. Comparado con este, güey. Ah, mira otro. No es nada, güey. Porque, por ejemplo, los cirujanos. Ese güey que traía la metralleta. No, madre. Estaba bien cabrón, güey, de matarlo. Aún teniendo tu pinche... Tu... ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¿Aquí es donde se conecta? Sí, vean. Ya ven que entramos por la izquierda. Ahora vamos a entrar por la derecha. Entonces, ya estamos aquí, güey. Abrimos esta madre. Y luego... ¿Entramos por aquí, güey? Ok, sí, aquí estaba este puto. Déjenme revisar acá este lado. Uh, aquí. Oh, creo que tenemos que entrar por ahí, güey. Aquella nos va a regresar. Y luego esto nos lleva al otro lugar, güey. Para conseguir el... ¿Cómo se llama, güey? El... El... El retractor, güey. Vamos por el retractor de una vez. Y otro... Dark motherfucking soul, bitch. What's that? Mira, por ejemplo, estos güeyes no suben aquí, güey. Entonces los puedes matar también. Tienes nada más que saber, güey. Conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Y triunfarás, cabrón. Tenemos que entrar ahí, güey. En ese lugar donde se veía por el espejo ese. O por la ventana esta. Aquí, güey. Esta es la zona donde tenemos que entrar para llegar por el retractor. No mames, güey. Sí me lo aprendí, cabrón. No, déjenme revisar aquí que hay en estos... Ok. Ah. 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 Ahí está. No hay nada en ese... Creo que son como cuatro... No, dos cuartos. Dos, sí. Y hay como que puros enemigos y así. Güey. Siempre alcanzan a pegar, amigos. Son muy rápidos. Wow. Ok. Esa no se puede romper. Entonces, entramos aquí. No hay otro más, ¿no? A ver, espérate. Creo que... Ah. Dos puertas. ¿Qué hay aquí? ¿Un cuarto? ¿Otro Dark Soul? No, güey. Por ahí puedo subir para ir por el retractor. Entonces, vamos a ir acá, güey. A ver qué hay. No recuerdo. Creo que me regresa, ¿no? Al... Ah. Oh, sí. Ok. Aquí ya me regresó. Entonces, güey. Ya vámonos por el retractor. Agarramos los dos Dark Souls que se pueden agarrar. Y entonces, ahora... Vámonos a ir por el retractor. Ahorramos el retractor y nos vamos a la chingada aquí. Nos podemos ir ya al templo de fuego. Yeah, baby. Eh, ¿aquí qué pedo, güey? Creo que sí había un lugar. No mames. ¿Tenía que pasar eso? Creo que estos son los lugares donde estábamos ahorita. Simón. Entonces, chingue su madre. Me dejo caer por aquí. ¡Oh, shit! I wonder if it's still working. It is working, man. Come on. Simón, esta madre nos regresa, güey. Es como que puro así, güey. Volteamos esta chingadera, güey. Es como una... Una rueda o no sé qué hace. Y nos metemos aquí al agua. Aquí, no sé, güey. Si quieren ir disparando, güey. Porque de repente salieron estos cabrones. Entonces, aquí abajo, cabrón. No, ¿dónde empieza? Creo que por aquí empieza, güey. Esto es un túnel largo. Simón, ok. Es un túnel largo, güey. Luego, después de salir de este túnel, entras así como que a una serie como que de laberinto. Y luego, abajo, hay una línea, güey. Tienes que seguir esa línea. Esta línea la tienes que seguir, güey. Oye. De todos los otros lugares tienen rejas, güey. O sea, no hay pedo. Pero es para que no pierdas tiempo en ir a ver si tiene reja o no, güey. Este, sigue la línea que está aquí abajo. Y luego hay que poner a la izquierda. Ahora le he puesto abajo. Güey, en donde sí me voy a tardar son en los nuevos mundos del lado de la vida, güey. De Marco Roberto Cruz y el de Milton T. Pike. Pero, güey, está bien. No hay pedo. Tenemos que hacerlo de todos modos, ¿no? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, güey? ¿Quién? ¿Quién? Eh, güey. La neta, güey. Les voy a poner el link del vato que hace la voz de Shadow Man, güey. Síganlo a ese puto, güey. Síganlo, güey. Y díganle, aquí me mandó Shoboon y la verga. Aquí me mandó el fichu Shogun. El Shogun. Pero pónganle en inglés, güey. Shogun brought me here. Órale, perro. Uh, mi hijo, ¿usted qué me va a hacer, güey? Mire. Ok, entonces. Aquí, güey, no caigan, güey. No entran a ninguno de esos de agua. Porque van a salir. Van a entrar a donde estaban ahorita. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto queda así. Nada. Ok. Aquí es donde tienen que entrar, güey. En esta parte. Pero no entren a ninguno de esos, güey. Porque van a regresarse a donde estaban en el laberinto. Entonces entremos por aquí, güey. No sé si estas madres se abren, güey. O... Bueno, no. Creo que si se abren, se va a llenar de agua aquí, ¿no? Entonces, 63 caros ya. Casi llegamos a los 100, güey. Ya nos faltan poquitos. 30, ya. Bueno, ya vamos más de la mitad. ¿Me entiendes? Nos de aquí. Nos sumergimos. Güey, no sé qué tanto nos falta para llegar al retractor. Pero ya tenemos que cobrar como 38 minutos, más o menos. Eh... Y luego de aquí queda. ¡Uh! Mira, ahí va a llegar aquel cabrón. Estos güeyes vamos a machar. Hacerlos de agua antes de que... nos empiecen a... nos empiecen a consumir. Ahí está. ¿Qué hay aquí? Nada. Este güey. Este güey no me está haciendo nada, pero te vamos a matarlo, güey. Pichínsemos. Pichínsemos. Vamos a ver la vida que me quitó este güey. Pum. Más vida. Muy bien. Y luego... Eh... Oh, ya está aquí, güey. Es aquí, creo. Wow, wow, wow. Guay. ¿Qué hacen esos? Son normales, ¿verdad? Pichís vampiros. Este... Voladores normales. Yes, güey. Aquí es, cabrón. Güey, soy una verga, güey. Me acordé, güey, de todo este pedo. Chilindra. Ahí. Algún Caddo que quiera unirse a esta causa de encontrar el pinche Light Soul. No. Acá, a este lado, alguien. No. Tampoco. Tampoco vida, vida. Güey, ¿por qué me están dando tanta vida y fuego? Hay un enemigo aquí, güey. Ahí, ya salió otro achievement. Se llama... Este... The bridge between... The bridge between worlds. Eh, que sirujanas. Fuck. 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 Ven, estos, güeyes, duran más, güey. Están un poquito más fuertes. Después voy a venir aquí a buscar, güey, este... Caddo. Creo que del otro lado no hay nada, güey, ya. Es que ya agarramos lo que tenemos que agarrar, güey. De hecho, ya me tenía que ir, güey. Nada más que no sé qué estoy haciendo aquí, güey. Creo que todo conecta. Es que está bien, güey, que habrá... Para, este... Abrir este... Ya, ya hay un, güey. Vergas. Güey. Que no me maten estos güeyes, güey. Necesito vida, güey. Acabo fuera de vida. Madre vida. Fuck. Es que, ¿por qué están ahí en la pinche puerta los culeros, güey? Mira. Ellos sí me pueden atacar, güey. Pinche madre. No, ni mal, güey. Si me van a matar. Es que creo que están ahí en la puerta. No mames. Pinches putos. Alguien que me dé vida, güey. Algo. Una vida, güey. Una, güey. Una. Una tengo, güey. Que haya unos pinches... Ahí está. Vámonos. Sí, con esto, güey. Con esto se arma. Más dentro y faz, faz. Pinches filerazos acá, güey. Fuego. Ahora siguen ahí. Mira, güey. Siguen ahí, putitos. Abrele, culero. Ah, no mames tú, culo. Michi. Ah, ja, ja. Ya estamos de regreso aquí. Aquí es donde empezamos, güey. De hecho. Sí, miren, ven. Estamos aquí, de regreso. Donde estaba todo este desmadre. Entonces ya podemos ir al templo de fuego. Y yo creo eso lo vamos a hacer en el siguiente. Vídeo. Miren, tenemos que llegar ahí todavía, güey. Pero tenemos que caminar por el fuego. Y no sé qué temas. ¿Qué más tenemos que hacer para poder entrar ahí? Pero aquí se va a terminar este episodio, carnales. Muchas gracias por ver mis videos. Yo soy Shogun. Suscríbete a mi canal. Si eres nuevo, sígueme en las redes sociales. Pónganle en los comments. A ver si les está gustando este gameplay. Si quieren que haga live streams para conseguir los caddos. Recuerden, estamos en busca del Light Soul. Light Soul. Vamos a ir por él. Lo vamos a conseguir. Se los prometo, güey. Pero aquí se terminó este video. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Shogun Gameplays. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!